Bienvenida querida audiencia de OVM Radio y por supuesto de su bienestar único. Aquí su servidora Claudia Muñoz, como siempre con un tema que lo dejamos pendiente la semana pasada porque tenemos un testimonio maravilloso de lo que nuestras emociones pueden causarnos y para eso, para traer la solución, traje a mi amiga Susy Abad que nos seguirá conversando y comentando cómo fue que ella salió de todo esto y cómo ustedes pueden beneficiarse de este maravilloso testimonio. Bienvenida otra vez Susy. Muchas gracias, muchas gracias por su invitación y esta oportunidad. Como hablábamos la semana pasada, continuaremos con el testimonio donde nos quedamos. Entonces, cuando llegué a la casa, yo estaba furiosa, yo estaba enojada porque Jesús a mí no me hablaba. Entonces, todos los días no tenía otro tema con quien pelear, más que solo con Él. Y entonces decía, tú no me hablas, pues yo no me canso de hablar hasta que me contestes. Y ese sacrificio lo tienes que perfeccionar porque mientras no me regresen mis niñas, no está completo para mí. Y todos los días, y todos los días, y todos los días. Y así pasaron muchos meses. Lo que yo notaba es que a medida que yo hablaba, aquel peso que llevaba por dentro, era como un rollo que se iba desarrollando poco a poco, poco a poco, a medida que me iba desahogando en Él. Hasta que llegó un día, que eso no lo voy a explicar hoy porque se toma mucho tiempo para explicarlo, en que llegó ese día. Y a medida que iba confesando, una de las cosas que el Señor me hizo entender, era que tenía que cambiar. Tenía que comenzar a corregir errores. Y el por qué, porque yo en ese momento no lo entendí. El Señor es un Dios de orden, un Dios de disciplina. Mi mente estaba desordenada. Mi mente no estaba clara. Mi mente estaba oscura. Y Dios no funciona ni en la oscuridad ni en el desorden. Sino que tenía que ordenarme, limpiar muchas cosas, sacarme muchas cosas de la mente, cambiar mi vocabulario, hablar mejor, hablar como Él habla, no como yo hablo. Y a medida que lo iba haciendo eso y que iba confesando y que lo iba diciendo, como estaba sola en la casa, pues todo el día me la pasaba hablándole, 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 hablándole todo el día. Y dicen, les decía, los cristianos no dicen que tú eres sordos. Entonces, ahora me va a aguantar porque tantos años sin hablar, pues ahora voy a hablar. Pues así me la pasaba, pero a medida que iba hablando, me iba desahogando. Y me iba sintiendo esa paz, esa tranquilidad, porque acepté, admití que había cometido muchos errores y los tenía que cambiarlos. Tenía que acepto. La parte más difícil fue aceptar que yo cometí errores. Esa era la parte que más me costó entenderlo, porque yo nunca escuché, y me decía, tienes que pedir perdón, porque yo nunca escuché en mi santa vida que alguien me dijera, perdóname, o por favor, o discúlpame. Yo nunca escuché eso. Yo escuché como en una base militar, órdenes, nada más. Entonces, mi mente estaba, como dice, programada de esa forma. Entonces, cuando me decían, hay que pedir perdón, yo decía, ¿por qué si a mí nadie me pide perdón? Pero el Señor me fue poco a poco, me fue enseñando. Y a medida que me iba enseñando, esa ira que llevaba por dentro, se me iba calmando. Y se iba bajando. Y los resentimientos. Y veía las cosas mejores. Entendía los errores que había cometido. Entendía la forma que yo había hablado. Me acordaba. Entonces, empezaba a entender que mi voz era alta. Yo nunca lo admití antes. Porque como la madre no comete errores. Claro. Los hijos sí, pero la madre no. Entonces, ahí estaba mi error. Uno de los mejores errores. Y el peor error que uno comete es en su propia casa con sus propios hijos. Así es. O con el esposo, o con lo que sea. Porque esos son los que a uno más daña. Correcto. Se perjudica a uno y perjudica a los demás. Pero al no tener la sabiduría del Señor, entonces aplica las emociones. Las emociones son fieles a la mente humana. Le hace creer una cosa que no es cierto. Lo empuja. Lo anima. Y una vez que ya está encerrado en eso, lo encierra y después lo condena. Así es. Entonces, esas cosas fue lo que el Señor me fue enseñando. Pero ¿qué fue la parte más importante de todo esto? Que yo me agarré de Él. Y me decían, no señor, a mí no me mandes a nadie. Háblame tú. Tú eres quien me creó. Porque a ti sí te creo. Si tú me hablas, yo te creeré. Pero no me mandes ningún ser humano. Porque yo no voy a creer. Si yo creo en un ser humano, entonces voy a seguir al ser humano. Entonces vuelvo como antes. No, yo quiero salir de eso. No quiero regresar. Tú eres el sabio. Tú eres el creador. Ahí en la Biblia dice que tú oyes. Así es. En la Biblia no dice que tengo que mandar un mensaje o algo así. Dice que tú oyes, que tú estás en todas partes. Entonces, háblame. Pero claro, a medida que pasó el tiempo, la mente se me iba organizando. Así es. La claridad iba entrando. Todas esas emociones que yo tenía por dentro se iban calmando. No es que se fueron. Se iban calmando. Se iban cerrando. Entonces, a medida que iba avanzando, me iba calmando. Y yo misma iba notando mis propios errores. Yo ya no culpaba. Ya no señalaba. Ya no decía, pues, por culpa de alguien. O porque yo hago esto porque a mí me lo hicieron. El dolor, aunque uno pida perdón, el perdón no hace quitar el dolor. El dolor hace huellas. Y esas huellas quedan en la mente. Y esas huellas, en la parte humana, esa persona la va a usar. Bueno, a mí me hicieron esto y yo lo voy a hacer porque a mí me lo hicieron. Pero ya con la sabiduría del Señor, con el entendimiento, con el conocimiento del Señor, esas huellas que quedan en la mente las usa para bien. Mejor dicho, a mí me lo hicieron y yo sé el dolor. No lo voy a hacer a otra persona. Yo sé lo que es sentirse ignorado. Entonces, yo no ignoro porque yo sé las consecuencias de eso. Porque yo lo viví. Entonces, trato de no ignorar. No contestarle mal a nadie porque a mí me dolía cuando me contestaban mal. Entonces, yo ya no lo hago. Entonces, esas huellas dependen. En la sabiduría humana, las usas en contra. Pero en la sabiduría del Señor, las usas para beneficio. Ya no vuelves a ser porque tú ya lo viviste. Tú sabes lo que es el dolor. Antes no entendía, ni sabía. Vivía en mis propias emociones carnales. La carne es fiel a la carne. La diferencia es que la carne no puede controlar el espíritu. Las emociones del espíritu. Los frutos del espíritu, no emociones del espíritu. Pero el espíritu sí puede controlar las emociones de la carne. Que eso fue lo que el Señor me enseñó. Que tenía que cambiar. En Proverbios 3.5 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a escuchar a los demás. Pero yo lo aplico. En mi caso yo lo aplico. No te escuches a ti misma, Susi. Escucha la voz del Señor. Tengo que aprender a escuchar la voz del Señor, no la mía. Porque escuchar la mía, pasé muchas cosas. Y no solamente eso, lo que yo pasé. Sino lo que herí, lo que ofendí. A los que estaban alrededor mío. Y yo decía, te amo. Y yo te amo. Y esa palabrita, te amo, me costó entenderla. Porque si amas, no ofendes. Y si ofendes, no amas. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, es una expresión que sale. Y lo vas a hacer porque el amor humano no es la misma del amor del Señor. Así es. El ser humano amamos en las emociones. Así es. Ahorita te amo y al ratito. Ya te odio porque me hiciste. Estás enojado, ¿no? Exacto. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios es diferente. El amor humano del Señor es cuando tú aplicas, cuando uno aplica los nueve frutos del Señor. Los frutos del Espíritu. Es la fe, el paz, el dominio propio, el control, la bondad, ¿no? Aprendí a decir no, lo que no es bueno para mí. Ese es el fruto que dices, el dominio propio. Y aprendí a decir sí, lo que es bueno. Mejor dicho, aprendí a dominar mis emociones. Mis emociones ya no me controlan. Yo ya salí de eso. Soy libre. Por eso dice que el Señor me libertó. ¿De quién me libertó? De mí misma. De mi propia mente. De mis propias emociones. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Llevarme a la mente de Él. ¿Cuál es la mente de Él? Los nueve frutos del Espíritu de Dios. Por eso, cuando vienen las cosas, ahora las veo tan insignificantes. Las veo tan chiquititas que me paro en ellas. Antes, esas situaciones me controlaban. Y ponía al Señor abajo y las situaciones en el tope de mi mente. Ahora es al revés. Ahora esas cositas las pongo abajo y al Señor en mi mente. Por una parte. Y una de las cosas es que cuando vienen las situaciones, en la mente las emociones, las emociones que es lo que hace que baja el poder del Señor y uno pone en semente las emociones. Por eso es que las emociones lo controlan a uno. Pero cuando uno hace el cambio y poner al Señor siempre, entonces las emociones van abajo y el Señor va arriba. Amén. Qué bonita manera, Susy, de poderle enseñar muy prácticamente a la audiencia lo que tú viviste. Este testimonio tan hermoso que tú has tenido para poder llegar a ser la mujer que eres hoy. Una mujer feliz, una mujer llena de vida, una mujer que está dispuesta a seguir compartiendo el amor del Señor. Y me gustaría que pudieras enseñarle a la audiencia qué fue lo que el Señor te regaló. Porque esto fue un regalo del Señor para ti. Yo sé. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios porque me pusieron a escribir. Yo no quería escribirlo porque no quería sacar el pasado a la luz. Pero el Señor me decía cuántas personas necesitan y quieren saber un poquito de lo que tú entiendes. En las buenas nadie quiere escuchar, pero en las malas quieren buscar la salida sin saber que yo estoy adentro de ellos. Escribe, escribe, para que otros entiendan que así como tú lo lograste, lo puedo lograr todo aquel que me crea. Mi libro está en Amazon y en Barnes & Noble y en cualquier librería americana. Yo los invito a que puedan leerlo cuando puedan y escuchar los testimonios. Y yo, esta es la vida real mía, es mi autografía, es lo que yo viví. Y lo mejor de todo eso, que nunca he ido a un psiquiatra. Nunca he tomado ninguna medicina. El mejor psiquiatra que tuve fue haberme agarrado del conocimiento del Señor. Qué precioso, Susy. Yo le digo, hay una parte que yo sé que la audiencia va a querer también leer este libro porque tú perdiste tu hija. Sí. Y eso fue también una parte de las emociones difíciles para ti. Está plasmado, me imagino, en el libro. Sí, está, está basado. Y yo sé que para eso, para muchas personas, esa emoción, eso golpea mucho el alma. Y quisiera que pudiéramos terminar este tiempo que nos queda contándole a la audiencia un poquito. ¿Qué fue eso para ti y cómo fue que lo superaste? Cuando sucedió el accidente de ella. Aquello yo estuve una semana que yo no podía aceptar. Yo no podía creer que el Señor permitiera eso después de haber pasado tantas cosas. Sí. Yo siempre la vivía y entonces el Señor me decía, prepárate para la celebración de ella. Para los que no me conocen es un funeral, pero para los que han creído ya en mí como tú es una celebración. Entonces vamos a celebrar el regreso a casa. Entonces eso, entonces yo lo hice como una celebración. Yo lo celebré y hasta la fecha de hoy nunca he visto un servicio tan alegre como el de ella. Nunca lo volví a ver. Qué tremendo. Ese día dice, y el Señor me dijo así, dice, he abierto las puertas de los cielos para que todos mis ángeles te sirvan. Oh, wow. Y en el accidente nunca pude lograr, porque no pude recuperar el carro hasta mucho tiempo después, y nunca pude lograr la libreta de todas las amistades de ella, porque yo quería que todo fueran, ¿no? Entonces le dije yo, mira, Señor, en la Biblia no dice que tienes guía telefónica ni decís que tienes teléfono. Ahí dice, llámame que yo te reclamaré. Así que, por favor, envía a todos los ángeles a que todas las amistades de ella lleguen al funeral, porque yo no sé cómo clicarme con ellas. Y la funeraria tampoco dio ninguna información, porque estaba yo tan confundida que tampoco daban permiso de lo que di, y yo no sabía eso, ¿no? Pero lo bueno de todo, que el día del servicio de ella, la funeraria tenía como 300 personas. Ahí estaban todas las amistades de ella. Después de eso, fue el golpe. Un mes yo estaba tranquila, alababa al Señor y todo, pero poco a poco me empezó a entrar el frío por dentro de la ausencia. No de la ausencia de Dios, sino la ausencia de ella. Y poco a poco me fui resintiendo, resintiendo. Nunca dejé de creer en Él. Nunca perdí que Él era el Señor. Pero me fue doliendo el resentimiento de aquella confianza que era mi amigo, y que de repente se separaba eso, sabiendo las consecuencias del dolor. Y eso a mí me tomó, me tomó tiempo, me tomó como, los tres años fueron muy fuertes, pero ¿qué era lo que hacía? Que cada vez que me acordaba, alababa al Señor. Y le decía, ahora me aguantas, y ahora me vas a aguantar. Y así pasaba todo el tiempo. Pero yo no sabía que esos cinco años de grieving que estuve en la casa, fueron los cinco años que estuve sola en mi casa, porque no podía hablar con la gente. La gente escucha una vez, dos veces, pero ya después ya no. Otros no podían enfrentar la situación, otros no querían oír, otros no querían entender. Entonces yo lo sentía, no es necesario que me lo digan, yo lo sentía, me volví demasiado sensible. La gente no tenía que hablar para yo entender. Entonces le digo yo, mira Señor, vamos a hacer una casa, me quedo tú y yo en la casa, y ahora tú me hablas. Cinco años, en cinco años me retiré de la iglesia, me retiré de la amistad, me retiré del moro, porque nadie me entendía. Yo lo que quería era hablar de mi hija, porque nunca la vi muerta. Yo sabía que su cuerpo se había ido, sí, pero su espíritu no. Y eso es lo que yo nunca acepté. Bueno querida audiencia, lamentablemente el tiempo nos llegó, pero para que puedan seguir escuchando y para que puedan entender este testimonio maravilloso, los invito a que vayan a buscar este hermoso libro que se llama Creí y Recibí. Y está el testimonio plasmado para que puedan saber que lo que hizo el Señor en esos cinco años con esta sierva preciosa que es Susi Abad. Bueno, los espero la próxima semana, como siempre, con algo muy interesante y de beneficio para su familia y usted. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.